industria panificadora señor de Padua, materia prima e insumos de calidad, además de mano de obra calificada, en cada producto que elaboramos, equilibramos pasión y amor por nuestra región. Te esperamos en nuestras sucursales, calle Pando número noventa y ocho, zona Mercado Campesino, Avenida Germán Mendoza, número dos mil veintinueve, zona Estadio Patria, Impacet, cien por ciento calidad.